Muy pero muy buenas noches señores, aquí estamos nosotros, reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF, siempre les recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook, estamos como Mio Sotis Cruyón principalmente nuestra cuenta en YouTube Mio Sotis Cruyón, recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, la mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Miren, quiero hablar y tocar varios aspectos aquí en la entrega de esta noche iniciando formalmente esta semana de trabajo. Quiero iniciar con las situaciones y las cosas que se han estado dando en las últimas horas en el Congreso de la República Dominicana. le estuve dando seguimiento en el día de hoy a las declaraciones del diputado Pedro Botello en ese orden. Estuvo haciendo fuertes declaraciones durante este día hablando de lo que por un lado uno no se sorprende porque es un grito a voces desde hace muchísimo tiempo y que es una preocupación prácticamente generalizada. Pero sería tan interesante como que tener autoridades que investigaran porque miren, cualquier parte del mundo dar las declaraciones de hoy del diputado Pedro Botello es un poco complicado y doloroso. Yo no sé, pero aquí en algún momento determinado nosotros tenemos que comenzar a cambiar esta situación que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Esto tiene que comenzar a cambiar por al por o por algo hay que comenzar. Pero como en la situación que nosotros estamos actualmente en la República Dominicana es sumamente difícil. muy difícil porque todo el mundo aquí en el país no no puede escuchar esas declaraciones y quedarse normal como si no estuviese pasando nada. Nosotros prácticamente hemos perdido esa capacidad de asombro. eso que tiene cada quien de lo que tiene que ver con la prudencia, las buenas costumbres, la decencia. Uno siente como que la 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 decencia. está ausente. en el ámbito político en la República Dominicana no siente eso. porque uno dice en cualquier parte del mundo, un legislador hace declaraciones fuertes. de cómo se dan los supuestos negocios en la Cámara de Diputados y que lo diga un diputado de la República y que lo diga por a través de un medio de comunicación. que se esté escuchando no solamente aquí, sino también en el plano internacional y que nadie diga absolutamente nada. que no haya una autoridad o vamos a poner señores, vamos a ponerlo, vamos a poner que nadie que tenga una posición. importante, se quiera hacer el que no está escuchando nada, tiene que haber alguna reacción del presidente de la República. porque aquí todo el mundo sabe que aquí nadie mueve un dedo. si no es por orden expresa del presidente de la República, eso es lamentable que nosotros. es como cuando usted trabaja para llegar a un punto. nosotros aquí en la República Dominicana hemos trabajado para llevar, llegar a un punto. nosotros hemos llegado a un punto determinado. y qué es lo que está pasando? no, nosotros hemos llevado a un punto. es como cuando tú le dices a alguien, siéntate en un lugar y que no entienda, no entienda. tú te quedas en un lugar. tú cobras. tú te lucras. y a la hora de tomar una decisión en favor del pueblo, queda evidenciado que nadie mueve un dedo. es decir, que aquí nadie mueve un dedo. si el presidente no le dice, usted tiene que actuar en consecuencia. no debe ser, pero eso es así en la República Dominicana. no puede ser que nosotros hayamos permitido como pueblo, como nación, estar en un país donde aquí una persona lo nombran en un sitio, lo nombran en un lugar, lo nombran en una institución que tiene que estar prácticamente en observación de todo lo que pasa. y que para que todo el mundo juegue su papel, como manda la ley y aquí la gente no actúa porque esos funcionarios sienten que no pueden actuar porque si actúan, pierden la posición. oigan, como es que funciona aquí, aquí es, si tú te atreviste como funcionario a señalar a cualquiera de tu partido que está en una posición, el que te nombró te quita, porque tú no estás para meterte en eso, porque eso no te importa, eso no te incumbe, eso no te corresponde. y nosotros aquí, todo lo que le llamamos pueblo, vemos todo eso y nos hemos acostumbrado a que eso tiene que ser así y eso no es verdad. en cualquier parte del mundo, tú ves acusaciones contra un funcionario y ves ese funcionario que va a esa autoridad nombrada por el mismo que lo nombró a todos y va y le dice, camine, que usted tiene que responder por los actos aquí no, aquí aquel no se mueve porque dice si yo acuso a mi compañero, aquel viene y me quita. es como cuando tú no puedes jugar tu papel y qué le pasó a fulano, se pasó de contento y todo ha ido en ese mismo ritmo porque esas declaraciones de botello del día de hoy, en un país que se respete, en un país donde una autoridad esté ahí, en cada posición, jugando su papel, es para que aquí se muevan todos los estamentos habidos y por haber. y le diga, pero mira, él está haciendo fuertes acusaciones al partido revolucionario moderno, mira que él está haciendo acusaciones importantes a gente que está ahí en ese congreso, supuestamente, di que vendiéndose y que se venden al mejor al mejor postor, pero toca la casualidad que él dice se están vendiendo esos legisladores, pero casi mismo acusa al gobierno de comprar esos legisladores. Y uno dice, pero nosotros estamos al doblar de la esquina de unas elecciones. Entonces, miren, si aquí no pasa nada el próximo 5 de julio con esta descomposición que hay de mucha gente perteneciente a los tres principales partidos de este país y que nosotros como pueblo y como nación no sentemos un precedente el próximo 5 de julio, aquí no habrá nada más que buscar. Porque aquí hay un sinnúmero de sinvergüenzas, de bandidos, de gente indigna, ocupando puestos trascendentales. Que ese poder se lo hemos dado nosotros, la gente del pueblo. Porque aquí el 5 de julio habrá elecciones y aquí habrá la posibilidad de que cada dominicano vaya a votar, que nadie puede tener como pretexto que no va a salir de su casa. Nadie puede no voy a salir de mi casa porque todos tenemos la obligación de ir a ejercer el derecho al voto y vamos a tener la oportunidad de votar por lo que nosotros consideramos que es lo mejor para el país. Yo espero que todos salgan a votar. Y que todos salgan con la única idea de decir vamos a votar para que el proceso se defina en primera vuelta, en primera vuelta, no importa quién salga ganancioso del proceso, porque yo estoy clara en algo. Y siempre he tenido, nunca me he perdido en eso. Cuando aquí el dominicano va y vota, como va a tener la oportunidad en el aspecto congresual y presidencial de ir a votar el 5 de julio, la gente va y vota por lo que considere deben ser las autoridades que deben seguir dirigiendo los destinos del país. Aquí a nadie se le pone una pistola en la cabeza para que vaya a votar. Pero si usted en medio de todo lo que nosotros hemos tenido hasta este momento de situaciones complicadas y difíciles en todos los órdenes, nosotros como pueblo y como nación seguimos poniendo en los puestos a gente que no se merece ocupar una posición, principalmente lo que tiene que ver con nuestro Congreso. Ahora que nosotros también vamos a elegir en el aspecto congresual y seguimos llevando a la Cámara, al Congreso, a las diferentes cámaras, gente que no califica para ocupar una posición. Aquí va a llegar un momento en que no vamos a poder nadie vivir en este pueblo. Este pueblo va a haber que dejárselo a todos los ladrones y a todos los vendedores de drogas y a todos los sinvergüenzas de este país. Habrá que dejárselo. Si seguimos nosotros el ritmo que estamos llevando hasta este momento. A propósito, y esto lo digo a propósito de que ayer, 14 de junio, 61 años de la gesta patriótica del 14 de junio. Más de 200 hombres en pie de lucha en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Miren el tiempo que ha pasado de esa gesta histórica del 14 de junio del año 1959. Y miren en este tramo de la historia política en la República Dominicana donde nos encontramos todavía hablando de gente que llega al poder para lucrarse y para lucrarse en la vista, en los ojos de todos nosotros los dominicanos, porque aquí hemos llegado a un punto donde los que ocupan los puestos no les importa que le digan ni sinvergüenza ni bandidos. Eso a ellos no les importa ya. Antes eso era algo. Óyeme, decirle a una persona antes. Yo recuerdo estando pequeña. Decir en un campo de eso, hablar de una persona bandida, sinvergüenza. Eso era algo que era para no salir de su casa y todo el mundo lo negaba. Ese no es hijo mío. No quiero a ese cerca de mi casa. Desterrado, fuera de mi casa. Ahora aquí a gente le dicen ladrón, sinvergüenza. Miren como dijo el diputado Pedro Botello en el día de hoy. De la forma que habló del mismo Congreso, del cual muchos de sus compañeros lo acusan a él mismo también de haberse vendido. Y qué vergüenza, él acusa al otro bando de bandido, el otro bando lo acusa a él de bandido y es es denigrante escuchar que fulano se vendió. El mismo diciéndolo que fulano se vendió y que lo compró el gobierno. Y a nadie le importa y pasan las horas y miren a esta hora de la noche. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes como si no estuviese pasando absolutamente nada aquí. Esto esto tiene que tener algún final. Nosotros no podemos darnos el lujo de llevar al país por donde lo tenemos en la actualidad. Esto 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 tiene que tomar un rumbo en un momento determinado. Porque es que no vamos bien. Aquí llegará un punto en que todos los que nos nos dirijan y todo lo que nos gobierne van a ser todos los que realmente no merecen estar en una posición digna. Porque esos son los que van a tener la mayor posibilidad de ocupar los puestos públicos. Porque los partidos también se han encargado de buscar la peor representación de cada uno de ellos para mandarlos al Congreso y para que ocupen los puestos. Y voy a nombrar a fulano porque fulano es mío. No importa que sea bandido, tiene cuartos y esos cuartos me sirvieron a mí para llegar al poder. Aquí a la clase política dominicana. Por eso son las elecciones que le da el pueblo dominicano. Porque el pueblo ha llegado a un punto que dice que este es un sinvergüenza y este otro sinvergüenza y este otro sinvergüenza. Entonces, pues imagínate tú, ya cualquiera que llegue se nos importa. Así que piensa mucha gente. Pues si este bandido y este bandido y este bandido, cualquiera que quede, no importa. Pero tenemos que comenzar a cambiarlo. Esto tiene que comenzar a arreglarse. Esto tiene que tomar un rumbo que realmente le permita a uno tener las fuerzas suficientes y las energías para seguir en pie de lucha. Eso es lo que nosotros estamos necesitando en la actualidad. Tengo que irme al primer corte. Al regreso más de este su espacio. La verdad de los hechos. Veo modernos televisores. Y lo fantástico del 3D. Y que bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Y los perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos. Sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Chau. Y. Hoy. Chau. Continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este su espacio La Verdad de los Hechos. Miren, hoy sale en la prensa la información de una poderosa mafia italiana que residía aquí en la República Dominicana y que tenían muchos años residiendo en el país. Y uno, este es otro tema que uno prácticamente es común escuchar este tipo de cosas. Y uno dice, pero increíble. Hay algo que yo tengo por aquí de lo que se dio hace un tiempo con relación a eso. Y se los voy a decir claramente porque lo tengo aquí de datos de en un momento determinado cómo estábamos nosotros con una poderosa mafia y le estoy buscando esto para decirle la fecha específicamente. Fue el 27 de abril del año 2014 y salió el siguiente titular apresan en Juan Dolio al jefe de la mafia calabresa de Italia. Dice que la Interpol Dominicana en ese momento capturó en Juan Dolio San Pedro de Macorís un ciudadano italiano que se encontraba prófugo de la justicia en su país de origen y señalado como uno de los fugitivos más peligrosos en el listado del Ministerio del Interior italiano. en el 2014 el 27 de abril entonces ahora viene y sale la siguiente información viene ahora y sale la siguiente información usted dirá pero se está repitiendo lo mismo entonces usted busca y usted encuentra la información que dice ocho presuntos integrantes de la mafia italiana apresados por la Interpol se establecieron en República Dominicana presuntamente vinculados a una mafia italiana fueron detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y los mismos se habrían establecido en República Dominicana desde hace varios años ya tenían residiendo en el país establecidos en República Dominicana hace algunos años tienen condenas que incluyen lavado de dinero tráfico de drogas estafa crímenes y delitos sin embargo lograron escapar a la República Dominicana tenían ocho y diez años aquí viviendo entonces tú te preguntas ¿cómo es posible que la Interpol en el plano internacional tuviera muchos años buscando a esta gente y que esta gente tuviera con restaurantes con muchísimos negocios aquí establecidos en la República Dominicana sabiendo uno de antemano que para nosotros los dominicanos se nos hace tanto y tan difícil poner un negocio por todos los requisitos y por todas las cosas que hay que hacer para tú tener una empresa establecida aquí en el país y esa gente llegó se estableció entre ellos hay una dama que robaba prendas costosas prendas de lujo precisamente a mujeres de avanzada edad como parte de esa banda buscado por la Interpol en el plano internacional y no habían dado con ellos y estaban aquí establecidos en la República Dominicana como si nada entonces yo me imagino que la Interpol de aquí de la República Dominicana la que representa la Interpol Dominicana no se había dado cuenta entonces yo no sé qué tipo de trabajos es que realiza que dura ocho y diez años y no se da cuenta que allá hay un listado que están buscando esa gente y que esa gente está aquí operando en la República Dominicana eso quiere decir que cualquiera viene a la República Dominicana y se establece como si nada se establecen como si nada y nosotros tenemos muchísimos casos de eso fíjense que que esa poderosa mafia estamos hablando de ella desde abril del 2014 es decir que han pasado seis años y en ese momento fue apresado el que dirigía esa mafia en el país el que la dirigía han pasado seis años después y los otros que estaban allá vinieron a establecerse aquí es decir que las autoridades nuestras en conjunto con las internacionales que deben cruzarse información no se enteraron que esos estaban cruzando y que llegaban por los aeropuertos del país y que lograron burlar la seguridad en la República Dominicana por eso muchas veces yo he cuestionado los servicios de inteligencia en la República Dominicana porque aquí 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 nada más eso funciona estos estamentos de seguridad nada más funcionan para espiar a la gente a usted lo espían a que le intervienen en los teléfonos aquí el otro día escuché yo una conversación de un diputado supuestamente de un diputado de la oposición y eso lo había dicho él en una conversación de WhatsApp y eso recogió todos los medios de comunicación y los medios que estaban utilizando ese audio eso se lo estaban dando como normal como normal algo tuyo personal como normal porque aquí es normal hasta que te escuchen las llamadas telefónicas aquí lo único que no funciona es que puedan encontrar a tiempo desde que entran que se han detectado esas mafias que vienen de Italia de Venezuela de cualquier país del mundo de México mira ahora el 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 ex dirigente del del PRM que está involucrado con lo del supuesto cartel de Sinaloa se supone que esas ramificaciones del cartel de Sinaloa han estado aquí en la República Dominicana porque para hacer contacto con personas en específico usted tiene que venir al país de origen es decir que por aquí entra cualquiera y y las autoridades para cuando muy bien esa es otro otra de las cosas que nosotros vamos a tener que aquí revisarlas en un ciento por ciento porque no estamos bien ni andamos bien en ese ámbito y todavía yo veo gente que tiene la cachaza de decir miren yo estoy aquí no he resuelto los problemas del país pero yo quiero que tú me votes vote por mí y se lo dicen en la cara de uno y te dicen yo soy la mejor opción gente que no califica ni para cuidar el entorno familiar diciéndole a este pueblo mira yo soy el que califico ven y vota por mí aquí hay que ustedes ven eso a veces que vemos equipos de saneamiento en las calles de que estamos fumigando aquí deberíamos nosotros fumigar también en cuanto a lo que tiene que ver con ir para fumigar los partidos para ir para matar todo lo que no nos conviene y para desecharlo dentro de todas esas organizaciones políticas fumigarlo todo eso para que lo que no sirva realmente poderlo desechar porque cansado que estamos de llevar a gente al poder que realmente en el momento adecuado no nos sirven para nada miren ahora el ministro de salud de este país dijo esta mañana también que aquí el uso de la mascarilla se la vamos a tener que pedir a la gente por decreto que al presidente de la república tiene que decretar el uso obligatorio de la mascarilla porque la gente no se lleva de lo que tiene que hacer porque no creen sus autoridades porque de una vez dice aquel lo está diciendo porque es para sacarle beneficio porque mira lo que aquel está haciendo aprovechando la situación difícil que estamos viviendo en el país entonces aquel viene y allá se queda descalificado y no le cree lo que dice y ya cuando ese habla ya no le ponen ningún tipo de atención porque aquí de manera lamentable es difícil para mí decirlo muy difícil para mí tenerle que decir a ustedes esta noche que de manera lamentable todos los gatos son prietos de noche todos pero todos los gatos son prietos feliz feliz resto ya de lo que queda de la noche ustedes y nosotros con Dios delante nos veremos en la próxima oportunidad pórtense bien de la noche de la noche